Hoy que estás espléndida y que todo lo iluminas Demos un paseo, vuelta por el universo Pide algún deseo Nuestras almas al flotar Son las nubes más brillantes Turbulencia Vuelta por el universo Vuelta por el universo Violeta Entre planetas navegar Atentos a un sonido Que no se sabe Vuelta por el universo Vuelta por el universo Alto cada vez más alto Vuelta por el universo Solo ilumina Vuelta por el universo Cada vez más lejos Vuelta por el universo Vuelta por el universo Vuelta por el universo Vuelta por el universo